Hola a todos, para los que aún no me conocen, mi nombre es Angela y quiero hacerte una simple preguntita. ¿Estás teniendo relaciones los días fértiles que te marca la app que descargaste y aún no quedas embarazada? Pues déjame decirte que la precisión de las aplicaciones de fertilidad se basan en la estadística. Esto significa que mientras más ciclos hayas registrado, mayores serán las posibilidades de una precisión exacta del día de ovulación en el futuro. Te lo voy a describir de una forma más simple con dos ejemplos. Supongamos que estamos en el mes de enero y a una chica llamada Marta le gustaría salir embarazada en noviembre, así que se acaba de descargar una aplicación de calendario menstrual y comenzó a registrar sus ciclos y días fértiles. Otra chica llamada Lorena también quiere salir embarazada en noviembre, pero no entiende mucho eso de los días fértiles y no se ha descargado en ningún tipo de aplicación. Pero como aún faltan 10 meses para noviembre, prefiere esperar y descargársela en octubre. Entonces, ¿cuál de las dos chicas tiene mayores probabilidades de quedar embarazada en noviembre? Pues Marta, por supuesto, ya que su aplicación tiene bastantes datos sobre su ciclo y puede predecir de forma mucho mejor cuáles serán sus futuros días fértiles. Pero esto no termina aquí. Existen mujeres que tras meses y meses de uso de la aplicación no logran conseguir quedar embarazada tan fácilmente. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, número uno, existe un pequeño porcentaje de mujeres, especialmente aquellas súper irregulares, que pueden menstruar sin haber ovulado previamente. Pero ese por ciento es bastante mínimo, incluso en aquellos súper irregulares, como ya he dicho. Y número dos, ¿cómo fue mi caso? Bueno, yo tenía aproximadamente un año utilizando las calculadoras de fertilidad y esta me calculaban los días fértiles un poquito más tarde de cuando realmente se producían. Pero ¿cómo me di cuenta? Pues porque observaba que mis síntomas de ovulación no ocurrían en las fechas que predecía la app, sino antes. Si haces clic en este enlace, podrás entender mejor cuáles son esos síntomas de ovulación. Las aplicaciones de fertilidad son súper útiles. Te recomiendo 100% que las descargues y que las utilices como calendario, como referencia, pero no le dejes todo el trabajo a ellas. Tienes que observarte. En el próximo video hablaré de una herramienta súper útil para quedar embarazada, especialmente cuando no logras entender los síntomas de ovulación que te manda tu cuerpo. Y también cuando llevas mucho tiempo utilizando la aplicación sin obtener ningún resultado. Si te gustan mis videos te invito a suscribirte y a compartirlo con otras chicas que también desean ser madres. Muchas besos y abrazos. Chao.